Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global a favor de la despenalización del aborto, el cual busca hacer conciencia a través de marchas y actividades sobre las consecuencias que una maternidad no deseada o, en su caso, lo que un aborto clandestino puede llegar a tener. En México, solo 9 de las 32 entidades federativas han despenalizado la interrupción del embarazo. La primera de ellas fue la Ciudad de México en 2007. Posteriormente se integró Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Guerrero, Colima, Sinaloa y Baja California Sur. Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto en México. La búsqueda de una práctica abortiva legal y segura señala que sea en un lapso de 12 semanas de gestación, sin que se castigue a las mujeres por ello. En estados como Puebla, el aborto solo es legal si fue producto de una violación, si la integridad física o vida de la mujer corre peligro, si el producto tiene una malformación o cuando ocurra de manera accidental. Por consiguiente, la búsqueda de la despenalización de esta práctica también se debe a que Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional con más embarazos en menores de entre 10 y 17 años. Tan solo en 2021 se registraron 8.244 menores de edad como madres adolescentes. Es por esto que se busca que durante el segundo año legislativo del Congreso de Puebla se pueda discutir la reforma. Sin embargo, el presidente del Poder Legislativo, Sergio Céspedes Peregrina, ha señalado que falta un consenso entre las bancadas políticas, pese a que hay diputados locales que votarían a favor, por lo que no hay punto para discutirlo. Hasta el momento, varias bancadas como la del PT y el PRI han asegurado que su voto sería a favor del aborto legal en Puebla. Sin embargo, esta postura no compromete al resto de sus homólogos. Este día, este 28 es en Puebla, colectivos feministas han convocado a una marcha pacífica que partirá desde el Parque Juárez a las 3.30 de la tarde con dirección al Zócalo de la ciudad. Ahí culminarán con una participación de al menos 200 personas. Para esta y más información, visita Periódico Central. Gracias. 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 Gracias.